Nuestra universidad está vinculada internacionalmente por medio de dos asociaciones que la respaldan en su función y modo de ser. De esta forma, la UCAP es miembro a nivel global de la Red de Universidades Jesuitas, la cual está conformada por 200 instituciones de este nivel formativo. En Latinoamérica somos parte de la Red AUSHAL, la cual por su sigla se define como la Asociación de Universidades confiada a la Compañía de Jesús, siendo en su conjunto 30 universidades. En Venezuela, la UCAP cuenta con dos sedes, las cuales son Montalbán y Ciudad Guayana. Nuestra institución fue fundada el 24 de octubre de 1953. Tiene 67 años formando profesionales y contribuyendo de múltiples formas con el desarrollo del país. Nacimos en un momento histórico muy complicado, por eso desde el inicio nos caracterizamos por ser una institución que siempre se ha mantenido en pie y con la frente en alto, apostándole a una formación de excelencia integral y siempre colocando como centro el bien de nuestra sociedad, para que sea más libre y democrática. En nuestro proyecto formativo institucional nos hemos planteado la formación a partir del desarrollo de competencias, como son aprender a aprender con calidad, a convivir y a servir, a trabajar con el otro y a interactuar en un contexto globalizado. Igualmente como universidad tenemos un horizonte de valores claros que deseamos permeen toda la formación, como son el compromiso por el desarrollo sustentable, la excelencia, el compromiso social, la visión cristiana de la vida y la autonomía y la conciencia ciudadana. Esta casa de estudios es una institución con excelencia académica. A nivel mundial nos ubicamos entre las 800 mejores universidades. En Latinoamérica ocupamos la posición 76 y en Venezuela ocupamos el tercer lugar a nivel nacional y el primero entre las universidades privadas del país. Por ello nos convierte en una referencia académica a nivel nacional y con gran proyección internacional. ¿Quiénes nos guían en esta universidad? En primer lugar el cardenal Baltasar Porras, administrador apostólico de Caracas y canciller de nuestra universidad. El reverendo padre Rafael Garrido, provincial de los jesuitas, quien es el vicecanciller de esta universidad. El padre Francisco José Virtuoso, nuestro rector. El profesor Gustavo Peña, vicerector académico. El profesor Gustavo García, vicerector administrativo. El profesor Néstor Luis Duengo, vicerector de identidad, desarrollo estudiantil y extensión social. Y la profesora Magaly Vázquez, secretaria general de esta universidad. Dentro de nuestra universidad operan cinco facultades desde las cuales se ejerce la investigación, la docencia y la formación de profesionales. Estas son la facultad de ingeniería, facultad de ciencias económicas y sociales, la facultad de humanidades y educación, de derecho y teología. Desde nuestra universidad también apostamos por el desarrollo y el crecimiento en la formación. Por ello, nosotros también nos desempeñamos en un amplio número de investigaciones. Ambiente, culturales, comunicación, gestión, ingeniería, educación, estudios demográficos, económicos, filosóficos, históricos, institucionales, estudios jurídicos, literarios, políticos, psicológicos, sociales, teológicos y territoriales. Entendiendo que estamos en un mundo más globalizado, la universidad católica abre sus opciones a partir de convenios con cuatro universidades de Estados Unidos. También facilita los intercambios con 53 universidades a nivel mundial. Además, formamos parte del Espacio de Movilidad Virtual en la Educación Superior, impulsado por la Organización Universitaria Interamericana y del Intercampus Virtual de AUSHAL. La UCAP no solo te ofrece una excelente formación académica, sino que también te ofrece una serie de opciones desde la cual puedes hacer vida universitaria. Para ello, dispone de tres direcciones generales, identidad y misión, desarrollo estudiantil y extensión social, con programas y actividades que facilitarán tu desarrollo personal y académico, para que seas un profesional integral, con gran sensibilidad humana y social, así como capacidad de adaptación a los nuevos tiempos y desafíos del mundo laboral.